¿Cuál es tu nombre? Noemí Noemí y... Yesenia Jimena Jimena Buen outfit de Jimena, vienes como que... Tres buen outfit para entrenar Gracias Gorrita Playera Oversigns Short Bueno, no olvides Monserrat Monserrat Pilar Pilar y... Adriana Adriana ¿Cuál es tu nombre? Gloria Mari Mari Jacqueline ¿Cuál es tu músculo favorito de un hombre? La espalda ¿La espalda? Va, que va ¿Cuánto le ves en mi espalda? El 1 al 10 A ver si quieres agárralo Y ponción en la espalda A ver Un 9 Oh La peor que manda es un 7 en mi abdomen ¿Cómo ves? Tienes razón No, no, no Yo le doy un 8 ¿8? Ah, bueno Ya subió un poco el... El rey de ahí Bueno, espalda ¿Cuánto me dijiste? 9 Va, que va Pasable, entonces Aceptable ¿Qué le falta? No sé Como más... Más definición El brazo, ¿no? ¿Brazo? Sí ¿Y a ti? Pectorales Yo creo que pectorales es más A ver, tú vas a puntuar mi brazo ahora, ¿vale? A ver, ¿cuánto le darías? ¿Va? A ver ¿Cuánto le darías a mi brazo? A ver ¿10? Sí Va, que va Y pecho Y pecho No voy a quitar la playera O me la puedo quitar ¿O me la puedo quitar? Adelante No pasa nada ¿No dice nada? No, no Me la quito rápido Y para que puntúes Ok A ver ¿Cuánto le darías a mi pecho? Un 7 Hay que trabajar un poquito más Ah, sí, ¿no? Si tú no me digas nada Siguiente así ¿Cuál es su músculo favorito de un hombre? Los brazos ¿Brasos? Sí Ok También los brazos Ah, ya Ya no se van a copiar ¿Segura? Los brazos Sí Vale ¿Cuánto puntuarían mi brazo? Así del 1 al 10 ¿Cuánto le darían? Un 10 ¿Qué damos de 10? 9 ¿9? Llegamos a otro 10 y un 9 Híjole Pues yo creo que el abdomen ¿El abdomen? Sí O sea que él lo tenga marcadito ¿Marcado? Ok ¿Podrías puntuar mi abdomen? A ver qué tal Sí A ver Pues yo creo que como un 7 La espalda ¿La espalda? Sí Ok ¿Podrías puntuar mi espalda? ¿Cuánto le darías sinceramente? ¿Sí querías agarrar a este? A ver ¿Del 1 al 10? Un 9 Un 9 El pecho ¿Pecho? ¿Cuánto le darías a mi pecho del 1 al 10? ¿Cuánto le darías a mi espalda? ¿Cuánto le darías a mi espalda del 1 al 10? Ah, ok Te voy a dar el micrófono y te lo voy a enseñar Ok 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 8 Me gustan más ¿Qué le falta? Marcado ¿No has marcado? Sí ¿No tenemos agua? Qué rumor ¿Cuál crees que sea la mejor forma de pedir el número a una chica en el gimnasio? Híjole, no sé Pues abordándola directamente ¿Directamente así? ¿Sin rodeos y nada? Sin rodeos ¿No se estaría un poco como intenso así de que Oye, ¿me das tu número? O sea, sí, sí Sí, tienes razón Sí llegarías muy Pues hasta primero como la plática Y a después diciéndole como Ah, yo voy a llevar a la chica Un poco cauteloso Pero a lo que va Exacto Directo O mejor que ni lo pida No, sí, que lo pida Sí Oh, vale, o que va Perfecto Es que luego no sabemos si les molestaría que se los pidamos O depende el chavo y depende cómo lo pida, ¿no? Sí, exacto O sea, depende la forma en la que llegue a abordarte Si llegas y es como directo Pues es incómodo Pero si sabes hacer la plática Ok Se puede ir luego Pues como es pedirlo y ya ¿Así directamente te gusta que sea directo? Sí ¿Sí? ¿Sin rodeo? Sí Ok Pues sí, igual Ajá Pedirlo directamente ¿Puedo directamente? ¿También? Sí Ah, claro Sí Sí, que sean directos Creo que más que nada es Sí, o sea, no tienen como ninguna Sí, no tienen como ningún rodeo O sea, dependerá de uno decir sí o no Primero pedir alternar ¿Cómo, cómo? Pedir alternar Ok Y ya de ahí hacer plática y ya sale O sea, sería como una buena entrada Ajá Alternar Ah, que va Oye, podemos alternar ¡Ah! ¿Podría conseguirlo? ¿Crees que puedan conseguirlo o no? Tal vez Ah, jajaja Ok, va, que va ¿Cuál crees que sea la mejor forma de pedir el número a una chica en el gimnasio? Ay, no sé O que ni lo pidan Sí Que no molesten Sí, la verdad ¿Sí? Sí Ok Ayudarle a un ejercicio Ok, sería una buena forma de entrar ahí como poco a poco Sí Esa es buena, ¿eh? Ok Este, pues hacer algunas rutinas con ella Invitarle a entrenar juntas Sí ¿Pero aceptarías a cualquier hombre entrenar con él o...? Mmm... No Bueno, depende de quién pregunte, ¿no? Sí Ok, va Pues la que han aplicado conmigo A ver, ¿cuál te han aplicado contigo? A ver, ¿y si ha funcionado? Así de, de, este... Oye, ¿alternamos? Esa es la más básica Oye, ¿alternamos con los números de teléfono? Sí, o sea, alternamos como el aparato Y ya en una de esas, este... Ya en el que le quitas y le pones el peso Y ya se va haciendo como la convivencia Oye, ¿vienes? O sea, ¿cuánto tiempo tienes? Y así se empieza a hacer como la conversación Y pues ya al final, oye, me das tu número y así ¿Funcionó? Algunas veces sí, otras no Depende del chavo Depende del chavo, sí, claro, claro Ok, ya O mejor que ni lo pidan O está bien que se atrevan Pues es que depende Porque yo creo que te das cuenta cuando hay un match Ok Este... Pues si ya te gusta y llega y te pide el teléfono Pues obvio se lo das con gusto, ¿no? Ok, verdad Pero si no, pues como que dices, no, ¿pa qué? Es mejor ni lo intentes Sí, ajá, justo, justo Perfecto Ay, la verdad no sabría O que ni lo pidan No, yo pienso que mejor ni lo pidan Ok, va ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre que no sea físico? Híjole, yo creo que... Que sea sincero La honestidad es básica Y... Que no quiera como aparentar lo que no es Porque a veces por querer... Impresivo Quedar bien Exacto Pues... Me han llegado así como que... Ah, yo era el chico que venía con el BMW Y así, entonces yo así de... Bueno, no vi coche, vi una persona, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, sí, o sea que sean como... Pues sencillos, honestos Sinceros y no presumidos Exacto Tu honestidad Justo eso Que sea directo también Su forma de desenvolverse Ok Que no sea tímido, que sea... Que sea... Extrovertido Ok, bueno ¿Tú eres extrovertida o introvertida? Pues estoy como a la mitad Sí, porque te ven como... Tienes como que muy bien entrenar Como que nadie me hable No anden chingando Es para concentrarme Ok, ya te venimos a molestar Te quedaste con concentración ¿Estuvo bien o mal? No, está bien Su forma de ser Ok, ¿y a ti? Igual, su forma de pensar ¿Su forma de pensar como tal? Sí Pues su forma de ser Su carisma, así Que sea divertida Sí, exacto Que no sea con cara y así Ah, va que no sea mamón Ok, ok Muy bien, de aquí ¿Estás soltera o...? Sí, no Tengo Corta el sí Corta el sí Sí, corta Su forma de ser Ok ¿Cómo trate a una persona? A cualquier persona Ajá, a cualquier persona ¿Qué es lo que más ha traído un hombre Que no sea físico? Las manos ¿Las manos? Sí No, no, que no sea físico Que no sea físico Sí, sí, sí Ok Me bugueé por un momento Su honestidad Dime una red flag De un hombre en el gimnasio No sé No se me ocurre una ahorita ¿Cuáles te dijeron? Que guala feo Que coqueteé con todas Yo creo que esa ¿Cuál? Que le hable a varias aquí Que sea un Don Juan ¿Una red flag grande? Ajá Ok Pues el clásico que agarra y dice Todas estas son mías Ok O sea, el todas mías Pero hablando de pesas Ah, vale Bueno, de las dos Porque también O sea, justo si es así En el gimnasio de egoísta Con todas las pesas ahí alrededor Deja mucho que decir a esa persona Porque también habla Del egoísmo en general O sea, no es el único Que viene a entrenar Entonces creo que Pues ahí está con Claro Súper grandotas Ajá Ay, que vuela mal ¿Que vuela mal? Sí Hay que bañarse chavos Antes de entrenar Y después porque sí Igual lo mismo ¿Que vuela mal? Ay, que viene un poco Su respuesta Lo mismo Lo mismo Espejo usted Bueno, también el hecho De que pues también usen las Yo creo que las máquinas Ok Y que no las limpien Si es como que dan de Oye, no seas tan cochino Yo siento que eso es eso también Va, que va ¿Creen que si me meto a entrevistar así Sin playera ¿Me digan algo? No, yo que no Es una Como de Si me dicen algo Vamos a ir contra ustedes La entrenadora La entrenadora Sí Ah, perfecto Ya tenemos Ya tenemos permiso Dime una red flag De un hombre en el gimnasio Muy buena pregunta Una red flag Algo que digas ¿Qué pedo con ese güey? Que sea muy coqueto ¿Sabes? Ah, ok Eso Sí, pero Es un don Juan Acá que Sí, tal cual Tal cual Eso Buena red flag Que se crea un buen así como bien mamado Y así Y aunque caminan así Que andes sin playera Que andes sin playera Ah, no, no Ah, jajaja Ok No, no, no Así Que sea más bueno Que sea payaso Ajá Vale, buena red flag Que se quieran lucir con los pesos Ah, ok Buena Que sea egocéntrico No, egolifter Les dicen Ok, perfecto Que te quieran intentar ayudar Cuando de plano sea ni el caso O sea que ven que sí puedes Pero están ahí Ay, te ayudo Ah, va, que va Justo Pues perfecto Gloria, ¿verdad? Sí Son todas las preguntas Ok Te ayudaste muy, muy bien Te dije que era rápido Muy bien, Monse Muchas gracias por tu participación Deja, va a ver a quien más A ver a quien más Encuentro Descansando Sin entrenar como Monse No es cierto, Monse ¿Qué estabas haciendo? Estoy haciendo peso muerto Ah, va, que va Te dejamos continuar entonces Sí Sí Siguele dando Vale, gracias Venga, Monse Pues vale, ya aquí Tengo que sigas continuando Tu entrenamiento Gracias Muchas gracias Vale, gracias por mi 8 Muchas gracias, Pilar Ahora sí sigan entrenando Muchas gracias, Jime Te dejo que sigas entrenando Gracias Vale, venga Pues muy bien, Mari Muchas gracias Es todo por el video Ok Vale Hasta aquí el video del Diego Espero que os haya gustado Son unas preguntas Expreso a unas chicas En el gimnasio Espero les sirvan Para que encuentren A su gym coach O puedan ligarla Y nos vemos en el siguiente video